Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Gasera con Miguelito, Miguelito. Mirad, hoy vamos a hacer un pollo que os va a encantar. Una receta de pollo con unos champiñones que va de luz. Está tremendamente buena, ya me lo diréis cuando la vayáis haciendo. Pues mirad, vamos a utilizar, yo en este caso voy a utilizar cuatro muslos y contramuslos, que ahora vamos a ver cómo lo limpiamos, de qué manera lo vamos a limpiar. Aceite de oliva virgen extra, un poquito, 200 mililitros de nata para cocinar, dos dados de mantequilla, un poquito de sal, pimienta negra recién molida, esto es esencia de carne, bubli, ¿vale? Esto es opcional, yo le doy a sapo que le pega y le viene muy bien, ¿vale? Pero si no, sale también igual de bueno. Un poquito más de medio vaso de vino blanco, el que más os guste. Yo siempre digo lo mismo, que el mío es Montilla Moriles. Una cebolla, un puerrito, tres o cuatro dientecitos de aho, dos hojitas de laurel, un poquito de romero, una cusada de harina, los champiñones, que hay unos 400 o 500 gramos de champiñones, y como dos vasos aproximadamente, medio litro, vaya, llevo ahí de caldo de pollo, ¿vale? Y verás qué cosa más rica. Bueno, pues vamos a empezar con la receta. Bueno, mirad, los burlos de pollo, yo los voy a hacer con piel, ¿vale? Mirad, nos traemos para los deditos toda la grasa, que no nos va a valer, como esto, ¿eh? Porque lo voy a hacer con piel, pero esto que no nos va a valer. Vale, se lo vamos a cortar así, con las tijeritas, ahí está, seguimos la... Mirad. Y esto está perfectamente ya, ¿vale? Ahora, esta parte de aquí, esto se lo vamos a cortar, está claro, con una cita ahora, le vamos a pegar un porazo, le vamos a quitar las patitas, le vamos a cortar por aquí. Y si lo compráis en supermercado, pues va a venir así. Esto es muy fácil, movéis la pata y vais a ver dónde tiene la rótula el pollo, ¿vale? Pues por donde tiene la rótula, le buscamos aquí, pam, 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 y mirad. Totalmente cortado, perfecto. ¿Eh? Pues venga, vamos al lío. Mirad, vamos a hacer otro, ¿veis? Mirad. Vamos a hacer otro, venga, a que se vea bien. ¿Veis? Ahí, le he cortado más rato esta. ¿Veis? Que no nos vale. Pues fuera. Que no queréis el culito, que se me ha olvidado decirlo, pues le cortáis el culito también. Pero el culito está muy sabroso, ¿eh? Los champiñones los hemos lavado muy bien. Y lo vamos a, y lo vemos eso, lo vamos a hacer cuatro casitos, ¿vale? Ahí está. Que no lo tenéis así, lo tenéis en lámina, pues también os vale en lámina, ¿vale? Ahí está. Bueno, mirad con la tontería todos los desperdicios que han salido del pollo, ¿eh? Todo lo que nos vamos, y las plumas, ¿para qué las queremos? Nosotros no somos indios, ¿eh? No somos indios. ¿Para qué queremos las plumas? Bueno, ¿qué caso? Me estoy riendo yo solo porque, mirad, me he pasado por Calle Lario hoy, me he encontrado en un banco de Calle Lario, un caracol con un abanico, del calor que hace. Exagerado, exagerado. Bueno, mirad, la cebollita es en juliana, pero partida por la mitad. Quiere decir, la cebolla la hemos partido por la mitad y ahora la volvemos a partir dos veces por la mitad. ¿Vale? Y aquí, tranquilito. Que no vamos ya más tercer ni nada, para ya que nos cortemos, despacito, ahí está. Bueno, mirad, estoy llorando como si se me hubiera muerto el canario, pues igual. Bueno, lo hay así picadito y el puerro igual, bien lavadito, lo hemos partido por la mitad y así, como de medio dedito o algo así, ¿vale? Tranquilito y lo vamos haciendo todo así. Mirad, el pollo lo hemos salpimentado por los dos lados, ¿vale? Bueno, pues mirad, yo ya he puesto esto a fuego medio. ¿Veis? Lo iba a hacer aquí porque... Porque tengo mucho pollo, vaya. Y no va a salir bien una sartencilla normal. A ver, un poquito más de ganera, fuego medio. Bueno, se derrita eso un poquito, le vamos a usar un solito de aceite. Bueno, pues ya está ahí casi derritiéndose. Ahora le vamos a aceite como una... Una, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas. Espera, seis. Ahí vamos a ir haciendo ahora el pollo. Primero por la parte de la piel y después por el otro lado. Fuego medio, ¿eh? Un poquito más de aceite. Y ya lo vamos a ir metiendo. Para que vaya haciendo su lado. Primero vamos a hacer la parte de esta... El contramurro más gordita. Y después haremos los muslitos. Hemos dicho con la parte de la piel hacia abajo. Creo que lo he dicho, pero si no, lo repito otra vez. Lo primero, la parte de la piel hacia abajo. Lo vamos a dar un poquito, ¿vale? Bueno, me he dado cuenta que los muslos caben también. ¿Para qué lo vamos a hacer en dos veces? Que se vaya haciendo todo ahí tranquilo. Y hay que ir dándole la vuelta para que se vaya haciendo por todos lados. Pero vamos a... Un poquito de sal a los muslitos, que se me ha olvidado. Y un poquito de mimiento. No hay que la lección molida, ¿eh? Las cosas del directo. Es lo que tiene. Lo volvemos a tapar y lo vamos mirando de vez en cuando. Bueno, pues ya llevamos a los diez minutillos. Vamos a ir dándole la vuelta. Así. Así. Tened en cuenta que después vamos a seguir haciéndolo, ¿eh? Así. Los muslitos todavía les vamos a dejar un poquito más. Porque eso es lo último que no está. Vamos a ir dándole la vuelta a los muslitos también. Por todos lados. Bueno, vean, cuando veamos que ya se está dorando todo, lo vamos a ir sacando, ¿vale? ¿Eh? Lo sacamos y lo ponemos en una banderita para hacer todo. Bueno, acabamos de sacar el pollo. Vamos a dorar más. Un poquito. Bueno, una vez que veamos que empiece a ir por otro de una milla, le añadimos el puerito y la cebolla. Ahí está. Seguimos fuego medio y ahora le vamos a poner un poquito bajo para ir cocinando esto tranquilo. Ahí. Esto hay que esperar que se pose, ¿vale? Vamos a esperar que se pose un poquito. Le vamos a añadir ya seguidamente los champiñones. Y esperamos que se pose todo. Ahí está. Champiñones. Los champiñones también le van a aportar un poquito de agua, ¿eh? Esto lo vamos a posar todo. Posadito. Cuando esté posadito, le vamos a hacer una media cusada de harina grande, o sea, una pequeña. Colmada. Y su vinito. Y después su caldito. Esto le vamos a usar un poquito de sal aquí. Ahí está. Para que no sude un poquito. Le vamos a poner también. Las rojitas de la oré. Y el romero. Que nos vaya dando gusto. Bueno, pues mirad. Llegado a este punto. Ya lo tenemos todo posadito. Voy a otra vez el kiosco. No se menean al kiosco. Le vamos a asar. Ya se va a llevar la cusada de altera. Porque como tengo bastante. Que ni que era una azatea. Al final. La cusada sopera entera. De harina. Y esto lo vamos a cocinar. Vamos a cocinarlo un poquito. Bueno, ya hemos cocinado la harina. Ahora le vamos a usar el medio vasito de vino blanco. Y vamos a esperar un poquito que se evapore. Movemos. Y esperamos que se evapore un poquito el vino blanco. El alcohol. No el vino blanco. El alcohol del vino blanco. Bueno, ya se ha evaporado el vino blanco. Ahora vamos con el medio listo de caldo de pollo. Ahí está. Movemos un poquito para que se integre todo. Y vamos a ir metiendo los muslos. ¿Vale? Lo vamos a cocinar por los dos lados. 15 minutos por cada lado aproximadamente. Ahí está. Nada más que veamos que rompa una mitad al vino. Metemos los muslos. Bueno, ¿veis? Ya está empezando chuchú. Pues lo mismo. Vamos a ir metiendo nuestro pollo. 15 minutos por cada lado. Entonces, hacemos lo mismo. Primero con la piel para abajo. Para luego dentro de 12 o 15 minutillos. Pues le ponemos la piel para arriba. Y ya se nos quedan perfectos. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Los muslitos da igual. Porque los muslitos como no tienen ni pie ni cabeza, como yo digo. Ahí está. Y ahí está. Y todo este caldito que nos ha sobrado cuando hemos sacado el pollo. Pues... Paralí que te vi. Está la esencia. Para adentro. Así. Fuego medio. Perdón por los ruidos de la cocina. Fuego medio lo vamos a tener 15 minutitos por cada lado. Bueno, pues ya lleva 15 minutitos. 14 o 15 minutitos. Vamos a ir dándole la vuelta a todos. Ahora por la parte bonita para arriba. La parte de la pie. Y a los muslitos también. Están así, pues para otro lado. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Hay que ir igual. Mirad, está ya que se desalma. Está tierno, tierno. Ahí está. Amón de la pata negra, como digo yo. Otra receta para aplaudirle. Para sillarle. Y para bailarle. Bueno, ya ha estado otros 14 o 15 minutitos por este lado. El pollo ya está listo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar la salsa de esta manera. Vamos a sacar otra vez los muslos y los contramuslos. Me quemé. Ya me he quemado. Me he quemado. Me he quemado. Y el pato dona. Vamos a sacarlo todo. ¿Vale? Bueno, todo fuera. Vamos a darle el último toquecito que lleva esta salsa. Le vamos al salsa. 200 de nata. Para cocinar. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos a ver un poquito que se integre todo. Yo le voy a hacer esencia de carne. Os he dicho, si no queréis, no es sale. A mí me gusta porque le da un gusto muy bueno. Vamos a integrar toda esta salsa. Toda esta nata. Ahí está. Ahí está. Aquí está, Miguel. Yo le voy a hacer, como he dicho, mi cucharita de acepia de carne. Equilicuada. Equilicuada. La disolvemos bien. Ahí está. La integramos bien integrada. Y ahora vamos a meter el pollito otros 4 o 5 minutitos. Y ya tenemos la receta lista. Ajá. Mirad qué cosa más rica. Esa salsa. ¡Wow! No me digáis que no es para aplaudirle. Bueno, pues ya lo hemos tenido otros 5 minutitos ahí con su lata y toda la marimoleta. Mirad, mirad. Sus champiñones por aquí. ¡Oh! Se me está haciendo la boca de agua ya. Y esto me lo veo a comer yo. ¿Eh? Ese puerrito, esa cebollita aquí picada. ¡Oh! Esta salsita que esto no tiene precio. Bueno, pues... Esto ya está. Le vamos a dar su toquecito final. Un poquito de perejil de 100 picados. Y... Mirad. Esto es para hacerle un 10 fotos. Como si fuera un torero, pues igual. Mirad qué plato. Contundente. Bueno, se puede acompañar con patatas fritas. Se puede acompañar con arroz blanco. Se puede acompañar con puré de patatas. O solo. Como queráis. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que hagáis la receta. Que me vayáis comentando. El canal va muy bien. Gracias a todos. Le estáis compartiendo la receta. Y estáis muy interactivos. Y... Hasta otra. Adiós. Joder. Qué pollo más rico. Por favor. Adiós.